a mí me gusta lo que hace con el feminismo me parece que tiene hay que entender el personaje académico el personaje académico tiene como una especie de, la academia es una deidad, entonces si está en un paper debe ser real y el otro día, por vicio me puse a leer boludeces y encuentro que, esto es genial, te va a encantar citar un paper significa que o te lo publicó una revista o otro paper lo usó como investigación de los papers de medicinas de medicina solo hay un 12% que no están citados, o sea que hay un 88% de efectividad una locura de los papers de humanidades hay un, no te quiero mentir pero es un 81% de papers no citados nadie los lee a nadie le importa y eso pasa mucho con Rosario cuando habla de economía busca paper que nos ha pasado a nosotros a analizar videos en vivo que encontramos, digo, pero esto es una locura porque esto es un salto de fe no es ciencia por ejemplo en uno decía este estaba buenísimo que un estudio demostró que si todas las personas recibían mil dólares al mes iban a ser más felices y sí, pero tú pero a ver sí, obvio dame mil dólares al mes pero es que voy a estar más miserable déjame de coger y decía que eso y entonces que bueno creo que se enfocaba ahí por el tema de la renta básica claro, era por la renta universal y cuando nosotros fuimos al paper porque claro decís, bueno, bárbaro ponele que sí ponele que sea más feliz más realizado todo lo que quiera ¿de dónde sale la plata? ¿de dónde sale el dinero? claro, y el mismo paper decía que había que pedir un préstamo multimegamillonario que en el futuro se iba a pagar porque entonces voy a decir acá hay un salto de fe esto no lo puedo tomar en serio total tuvo ahora una discusión con Juan Ramón Rayo que creo que que no quedó bien parada ¿no? hablando de ese tema yo tengo un debate con ella yo tengo un debate con ella donde ella cuando ella cuando ella toca temas de feminismo creo que está más enfocada pero cuando está más enfocada económicos patina duro ¿no? no, no pero yo tengo un debate donde ella donde estaba hablando del ICON es una economía participativa PARECOM el PARECOM que es un sistema escuchá porque esto es buenísimo me encanta la idea es y esto es lo que me explica ella en el medio del debate la idea es que un cirujano ¿sí? termina sus horas del día y tiene que ir a barrer la calle y eso le va a dar tiempo al barrendero para que estudie y que pueda mejorar su situación entonces yo le pregunto ¿y por qué el cirujano no se va a ir a otro país donde no tenga que barrer digo por ejemplo algo lógico y me dice no ¿por qué no? ¿pero por qué no? no ¿por qué no? digo Roxana ¿por qué quisieran participar de este sistema si este sistema los perjudica? no porque quieren ah listo esto no está ya está o sea me está diciendo que hay un socialismo voluntario y sí bueno está bien no existe el socialismo voluntario y si existe pasa lo mismo que pasó con ¿cómo se llaman estas? los kibbutz ¿qué era lo que pasó? un montón de gente fue voluntariamente a tener un sistema no no capitalista por como se entiende sin propiedad privada y la primera generación tuvo el primer problema había gente que trabajaba más había gente que trabajaba menos pero todos tenían la misma recompensa entonces hubo una primera migración de la primera generación y la segunda generación se fueron casi todos y yo no de malo pero pongo un ejemplo un poco feliz pero yo me imagino el pibito ¿no? el chico en el kibbutz con su ropa estandarizada viendo ¿qué pasa? una mujer con las tetas hechas con la teta operada en un monopatín eléctrico y yo digo chao acaba de pasar el futuro caminando un alienígena pasó delante tuyo y el chico ahí como diciendo no me quedo acá ni quedo me voy a la mierda y encima la mina seguramente manejando un dron mientras va así o sea me voy estoy afilando entonces incluso si es voluntario cae nada para mí ella tiene como una mucho respeto por lo académico me parece bien pero pero no tiene criterio de la hora de elegir que quede lo académico es porquería y que no de hecho ella misma en un momento a mí me salió a criticar usando una fuente que era parte de una revista de una universidad pública y en el mismo issue de la revista en el mismo número estaba un análisis de la desigualdad y el techo cristal y le digo Roxana ¿esta es la fuente que querés usar? así como no tengo ningún drama y me dijo bueno pero ves que estás haciendo una falacia porque no porque esto no lo que estás haciendo vos cherry picking estás eligiendo dentro de todos los argumentos negando que existe otro problema algo que te conviene a vos cuando no no tenés muestrario entonces no filtra pero porque tienes un gran respeto por lo académico muy gran respeto por lo académico entonces si es paper debe estar bien ahora te hablo de otra bueno hablemos de otra mujer seguimos con tu país Antonella Martí creo Antonella yo la rebanco porque nada he visto es importante mirá lo que te voy a decir es importante y te voy a también me voy a adelantar a Gloria Álvarez por las dudas es importante que entendamos de que yo no voy a convencer a todas las personas yo me pongo siempre en el mismo lugar yo estoy entre el primero o el segundo escalón del liberalismo que significa liberalismo para idiota entonces alguien viene y yo explico hasta donde me da a mí o sea que como yo soy un idiota y bruto el otro bruto me entiende y está todo bien y nos vamos los dos re felices después ese bruto va a tener que hacer lo mismo que hice yo que es leer a alguien más inteligente que yo y entender un poco su cabeza y así avanzar entonces yo estoy entre los primeros escalones entonces yo formo parte de un mercado la persona que quiere consumir liberalismo claramente no va a ir a ver un video de Venegas Lynch de entrada no o sea o no lo va a entender bueno capaz que lo entiende pero seguramente se va a aburrir porque cuando vos escuchas algo que no te interesa tanto y no te apasiona y es muy serio te aburre entonces probablemente se aburre en cambio cuando una vez que ya te apasiona descubrís lo hermoso de Venegas Lynch entonces yo estoy ahí ahora ¿qué pasa si y acá voy a ser un poco prejuicioso viene una lesbiana progre y quiere ver mi canal yo tengo un personaje que es una una mina que está con el pañuelo de la porta me va a odiar es automático vivo haciendo chistes sobre eso me va a odiar entonces ¿pero qué pasa? como yo he hablado por ahí con muchas personas de los colectivos no el colectivo está mal porque el colectivo es una cuestión política sino personas gays lesbianas y todo lo demás que por ahí se han convertido en liberalismo preguntándole quién es su referente preferido y me dicen todo siempre Gloria Álvarez siempre entonces para mí es como que tiene yo puedo tener mis diferencias con Gloria Álvarez y puedo tener mis diferencias con la persona que nombraste al principio ahora no me viene el nombre se me borró el cerebro le pasa mucho esto con Antoinette Marti pero con Antoinette Marti tengo menos por supuesto pero son parte de un mercado que es importante que exista entonces Antoinette Marti es para mí probablemente a nivel argumentativo una de las mujeres más preparadas para poner en un canal de televisión a pelearse con gente es ahí ese es su lugar y lo hace maravillosamente bien porque porque nada entonces ella cumple una parte del mercado que es muy necesario que esté es nuestra guerrera en la televisión que es importante que sea mujer porque tenemos una seria falta de mujeres lo cual es lógico porque no es como que no les interesa no, no les interesa y hablemos ahora de Agustín Laje bueno para mí Laje es es nada una de las estrellas brillantes yo no hay cosas que para mí él igual hay que hay que entender un crecimiento siempre cuando ve a todos los personajes porque analizarlo así en su crudo a su comienzo Agustín fue cambiando de tener un discurso más radical a un discurso más conservador y ir adaptándose a las épocas de hoy por más que es joven es joven Agustín entonces por ejemplo él tendía a publicaciones menos felices por ejemplo mataba yo qué sé había un asesinato de una lesbiana a una mujer y él ponía en Twitter los LGB también matan yo decía como chabón iba directo iba sin frenos claro iba sin frenos y empezó a aprender a mutar con eso y empezó a alejarse un poco de la academia a acercarse un poco más a YouTube a responderle a personas menos relevantes porque por ahí qué pasa vos de una persona nada relevante un cero a la izquierda que de repente hace un video y se vuelve a virar ese video vos tenés que responderle no importa si no existe y no importa si no es un académico y al principio es no, yo no me voy a meter en esas peleas porque yo estoy planeando en algo más y después dice no, no, no venía al barro y aprendió que viniendo al barro llegaba más gente entonces para mí es un personaje muy interesante entendiendo ahora cómo funciona el nuevo público y además una de vuelta mercado clave para el liberalismo que exista porque él en lo económico no es un interventor clave clave es profundamente liberal en lo económico y de hecho tiene un argumento de defensa del cristianismo desde lo liberal y no desde el cristianismo qué significa eso que si yo defendo el cristianismo desde el cristianismo voy a decir el estado debería pagar o debería subvencionar o debería participar o debería hacer una exención de impuesto al cristianismo si yo defiendo desde el liberalismo digo tiene que haber libertad de culto es muy diferente muy importante para mí es conservador obviamente una gran beta liberal que muchas personas que tienen liberalómetro en mano les encanta decir es un conservador si chabón pero fijate las métricas porque la persona que te ve a él que te ve a vos lo mira a él hace que vas a juntar más gente acercándote a él que atacándolo hay que entender también porque si yo quiero llegar me pasa mucho con otros youtubers vamos no a tal plataforma que no nos censuran pero todo el mundo está acá no pero si vamos no vamos con nuestro público pero a mí no me sirve hablarle a la gente que ya me conoce yo quiero cambiar cabeza entonces tengo que hablar con la gente que no me conoce entonces tengo que estar en el peor lugar el más incómodo ahí tengo que estar pasa eso la gente olvida después del AGE y creo que ya la mencionaste a Gloria a Gloria Álvarez ¿qué opinión te dejó ese debate? a mí me dejó una opinión a mí me pareció lo hablé incluso con Agustín me dio tristeza lo que pasó porque yo estoy acá por Ben Shapiro por Gloria Álvarez y por Jordan Peterson y mi ley si vos me preguntabas por dónde empecé empecé por acá entonces y muy probablemente en ese orden Gloria Álvarez Ben Shapiro Jordan Peterson Milley y Jordan Peterson en ese orden y entonces no me hace gracia que uno de los cuatro fantásticos se muera no claro por qué por qué me haría gracia eso para nada no creo que igual me parece que lo que hizo ella y es creo que el lugar donde ella tenía que explorar es encontrar mejor o se le ha marcado mejor su lugar en el mercado tiene que dejar de renegar con su lugar en el mercado tiene que dejar de renegar tiene que darse cuenta de que es la oferta más atractiva para la persona que está en el marxismo por ser parte del colectivo LGTB que se van a acercar a ella así que no tiene que renegar de sus tintes progres por más que no le guste una mierda pero no tiene que renegar de eso y una vez que acepte esa parte de ella misma vamos a tener una referente de la puta madre porque pero no pero a ver pero claramente es eso no creo que le guste que yo diga esto pero bueno es eso y no lo digo de mala manera tampoco porque tenés absolutamente todo en este mundo tenés liberales de izquierda tenés anarquista de izquierda anarcocapitalista minarquista lo que se te ocurra entonces no hay nada de malo en participar en una parte donde incluso te diría no hay nadie no hay nadie ahí tenemos que tener a alguien ahí ¿cómo no vamos a tener a alguien ahí? necesitamos que haya alguien ahí y no hay nadie y la persona que tiene todos los checkbox porque tiene una cabeza hermosa Gloria Álvarez pero una cabeza hermosa entonces tiene todos los checkbox y tiene la personidad perfecta para eso y tiene una tendencia natural hacia eso y tiene un discurso porque se defiende por ahí cuando ve en el debate tiene rasgos de eso reniega de eso ¿para qué? va a ser más feliz va a estar mucho más realizada va a estar mucho mejor ahí y que se olvide del liberalómetro que se lo meta en el culo o sea nadie le importa pero claro es que es algo que yo te juro mirá te soy sincero hay muy poca gente que dejaría de llamar por el liberalómetro de hecho no no hay nadie que yo dejaría de llamar por el liberalómetro o sea para hacer un video no hay nadie que dejaría de llamar por eso puedo dejar de llamar por gente por ser antisemita puedo dejar de llamar gente por otras cosas pero por el liberalómetro no hay nadie que yo deje de llamar nadie haría un video con cualquier persona porque no voy a renegar de la persona del porcentaje del liberalismo que tenga pucha a ver estamos hablando que la hegemonía es socialista y tengo alguien que tiene algo de liberalismo quiero ir a patear la cara soy un estúpido creo que ese debate es triste es triste creo que ella argumentó algo que nunca entendí lo que ella quiso hacer parecía una niñita la consigna del debate era ver si Laje era liberal o no básicamente o sea por favor el agua moja y la otra era la real consigna del debate creo que era si el aborto puede ser liberal o no creo que nunca se llegó a discutir ese punto Agustín planteó algo y no entró en esa línea y realmente fue una hora perdida no yo que se fue si te gusta ver el mundo arder volado brazos piernas 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 piernas